Hola, buenas tardes. Yo me entiendo bien en castellano porque si no, no os vais a enterar, ¿no? Bueno, simplemente, es que la jornada de trabajo es un poco larga y no me he podido ver la información. Bueno, en nombre de toda la plantilla de los trabajadores de EMTE, la representación de los trabajadores del CGT, que estamos aquí, pues nada, dar un agradecimiento a los compañeros de la Junta de podernos invitar a este año, ¿no? Para nosotros es muy importante poder darle voz a nuestro conflicto y extender nuestra lucha, ¿no? Bueno, como ya estáis viendo, los capitalistas, ¿no?, están en general totalmente desbocados en arrancarnos todas las conquistas de la clase trabajadora, ¿no? Lo quieren dejar ahí de a pan y agua, ¿no? No tienen nada más. En varios aspectos. Quieren sacar el máximo de beneficio y el máximo trabajo y ya está, ¿no? Los dueños de nuestra empresa, de Comcha EMTE, ¿no?, son la familia Sumarroca y Niazdao, ¿no? Son, pertenece a la gran burguesía catalana, ¿no? Uno, los primeros fueron juzgadores de lo que era Convergencia en su principio, ¿no?, y imputados hoy en día por el rollo del 3%, ¿no?, y por el caso también del caso Cuyol, ¿no? Y los segundos ahora mismo están salpicados también con el rollo de los papeles de Panamá, ¿no? Los trabajadores de EMTE, pues llevamos ya un año en lucha, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, nos quitaron nuestra conquista, nuestro convenio, de forma legal, ¿no? Porque ahora hay leyes que, bueno, como están ahí el PP y toda la derechona en todo sitio jodiendo a los trabajadores, pues se hacen leyes para destrozar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Bueno, hemos hecho once días de huelga, hemos extendido el conflicto por toda la metroquímica, por todo el... hemos dado con nuestro conflicto a toda la clase trabajadora, también hemos acudido a todas las organizaciones de izquierda, a todos los sindicatos, hemos tenido ayuda a todo el mundo, ¿no? Se han dedicado a esta lucha, hemos tenido el apoyo de los compañeros de la CUP, ¿no?, de Podemos, del Sindicato de Estudiantes, del Comité del Sol, los del Sindicato de la Chabilidad, CGT, comisiones... bueno, un comité de una fábrica del Benrel, de comisión obrera, y el comité también de Rolli Sol, y algunos más, lo que pasa es que se me olvidan, ¿no? Nosotros siempre hemos buscado un frente de izquierda, ¿no?, un frente obrero para poder luchar contra todos estos ataques tan fuertes que nos está lanzando la patronal, ¿no?, ahora mismo, y no vemos otra salida, la unión, la unión, la unión, la unión de la izquierda, la unión obrera contra la burguesía y el gran capital que nos está apoyando ahora mismo, ¿no? Desde aquí, pues, queremos que llegue al alcalde, ¿no?, pues, bueno, simplemente porque haga, por ejemplo, lo que hicieron los compañeros, ¿no?, que se ponga de nuestro lado, ¿no?, y no del lado de los capitalistas, como siempre está haciendo, ¿no?, de hecho, ha estado llamando a los buenos de esta empresa buenos compañeros de viaje, ¿no?, se daba a su negocio, a lo que envía por detrás, no lo sabemos, ¿no? Es una vergüenza, ¿no?, que, como yo asigo, esta organización de izquierda, ¿no?, forma el parto de todo el entrabado este del poder burguel, ¿no?, de los trapicheros y de las leyes que se sacan, y se convierte en partícipes directos del desmarcelamiento, ¿no?, de todo lo público, de todo lo que es de todos, ¿no?, permitiendo que el dinero público se convierta en un negocio, ¿no?, para alguno de sus amiguitos o grandes patronos de esto que se llama Manorato, ¿no?, para que se lleven a Panamá también o a Andorra, ¿no?, y no para impuestos encima, vergüenza total, ¿no?, eso es consecuencia de no tener, por parte de esa organización de izquierda, es consecuencia de no tener un planteamiento correcto, un planteamiento político correcto, ¿no?, de no confiar en la clase obrera, eso es lo primero, se han alejado totalmente, ¿no?, no confiar en el potencial de la clase trabajadora en cambiar la sociedad, ¿vale?, en cambiar las cosas, de pactar una y otra vez, una y otra vez pactar con la derecha, al final acaban diluyéndose con ella, son iguales que ellos, ¿no?, para la acabada, pues bueno, estamos totalmente convencidos desde la serie del ente, ¿no?, y seríamos también uno hipócrita si no lo dijésemos aquí, ¿no?, que, bueno, el ayuntamiento de Tarragón es una fuente de negocio de gran potencia para la empresa, para el grupo consagrante, pero también lo de la Generalitat, la Generalitat también es un negocio para esta gente, ¿no?, ahí tienen sus acólitos, ¿no?, nosotros entendemos que también es un error por parte de la dirección de la CUP, ¿no?, mantener un gobierno, ¿no?, junto a Convergencia, ¿no?, es un error mantener a esos que han saqueado las actividades públicas, ¿no?, que durante años han privatizado la sanidad, han privatizado también la educación, e intentan privatizar cada día, quieren llevárselo todo para ir por su bolsillo, ¿no?, apoya los desahucios, ¿no?, genera precariedad en la clase trabajadora dentro de sus empresas, y, bueno, y el gran destrucción de todo lo que es la infraestructura pública, ¿no?, porque realmente si no se hace, si no hay medios para arreglar las cosas, pues se desmantela todo, y así sufre todo, todos los CUP están hechos de una mierda y todo, ¿no?, pues estos amigos, ¿no?, que somos una roca y lo miagana, que son amigos de toda esta gente de la derecha, tanto catalana como española como internacional, ¿no?, también son los que dirigen a los mosos, también son los que mandan, los que dirigen a los mosos, ¿no?, nosotros como trabajadores nos vemos a veces impotentes, ¿no?, de estar luchando en la calle, intentar tirar, porque estamos luchando contra una cosa que es legal, ya no es una saquerera patronal, porque, no, no, una cosa que se han sacado de la manga es que es legal. Si nosotros tenemos instituciones de izquierdas en un gobierno y realmente pactan con ello, o se deben a cierta, tienen que tener algún consenso con ello, estamos totalmente perdidos, perdidos, es diluir la lucha, no podemos, es incoherente, es como un planteamiento correcto en la calle, por ejemplo, lo del otro día, en Gracia, los grandes ataques a los compañeros ahí de mosos, el planteamiento de Kuk, sí, denunciando a los mosos, por supuesto, denunciando lo que estaban haciendo los mosos, ¿vale?, no los individuos, los que mandan, ¿eh?, que eso no lo estaban denunciando, denunciando, pero luego, claro, es totalmente incoherente, porque luego, si luego tienes que pactar con ello ahí arriba, está totalmente vendido, ¿no?, nosotros estamos muy entrecedidos, los trabajadores, ¿no?, de esta empresa, porque nos parece una pena, ¿no?, que los compañeros de la CUP de Tarragona, ¿eh?, que han estado con nosotros en varias jornadas de huelga, ¿no?, y en actos protestas también, ¿no?, y que son un ejemplo de lucha para muchos trabajadores de la provincia de Tarragona, claro, la lucha de los trabajadores es un altavoz también para los compañeros que están metidos también en política, ¿no?, y, bueno, que son los referentes, y, bueno, y que la derecha catalana está utilizando a la CUP, ahora mismo, para poder aplicar su rector C sin sufrir ningún rascuño, ningún rascuño, y poder destruir la organización esta de izquierda, poder destruir la CUP, ¿no?, poniéndola, la está poniendo como un colchón entre las masas, la está poniendo como un colchón para parar la presión de las masas, del agobio, de la época de crisis, ya estamos pasando todo, ¿no?, por lo tanto, nosotros desde la TNB de Ente, entendemos que la CUP en ese sentido debería rectificar, ¿no?, y irse del pacto este con convergencia, e irse de yud por sí, ¿no?, tiene potencial y lo puede hacer, ¿no?, que es totalmente incoherente, mantener un gobierno de derechas, sea catalán, sea español, o sea lo que sea, y luego están defendiendo intereses del pueblo, te lo van a cortar, es un negocio para ello, que no se puede pactar con la derecha, es lo que se hizo en la transición, y así estamos, de hecho estamos, somos las secuelas de todos esos pactos, de todo este bien entender, ¿vale?, de políticos, comprensivos con todo el mundo, pero claro, comprensivos con todo el mundo, no, porque al final, abajo, nadie lo comprende, ¿no?, nosotros entendemos que hay que rectificar, porque está perjudicando al movimiento en este sentido, muchas gracias.